En Puebla, particularmente desde Puebla, pero particularmente ya se encuentra desarrollando su doctorado en la Unidad Autónoma de Tlaxcala. Daniel, si también puedes presentarte. Claro, sí. Bueno, primero, muchas gracias. Muy buena tarde. Mi nombre es Daniel Anaya. Soy actualmente doctorante de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Estoy haciendo una investigación que va directamente con esta ponencia y, bueno, estoy muy contento de participar. Bien. Bueno, damos inicio. Nuestro tema es la evaluación del desempeño SENT, ante SENT, impactos identitarios de una política de estandarización. Queremos, en cierta forma, con esta presentación, compartir lo que ha sido una inquietud por lo que es una política bastante sensible para las y los profesores, como así también para las UNICEF, formadoras de profesores, y para los distintos sistemas educativos, que es la evaluación de los docentes. Señalar que, en el contexto de crisis sanitaria que ha dejado lo que es el coronavirus, ha venido reflejando lo que son ciertas continuidades respecto a ciertas desigualdades y violencias, particularmente en el área de educación y particularmente lo que ha sido el desempeño de las y los profesores, las prácticas de las y los profesores. Particularmente lo que ha sido la exigencia permanente de realizar clases hoy día por teledocencia, teletrabajo, anteponiendo lo que es el cumplimiento, por cierto, de lo que son los objetivos y finalidades de un currículum, por sobre lo que pudiera ser de interés particular o mayoritario, que es el bienestar de las y los estudiantes y sus familias. Estas medidas, en educación, por cierto, no son nuevas, se ha venido anteponiendo, particularmente en algunos países, voy a referir particularmente a Chile, lo que son los intereses por cumplir los objetivos del currículum, por sobre lo que son las demandas o requerimientos particulares de lo que son aquellas comunidades educativas. Un currículum que muchas veces, al menos en Chile, no contempla la participación de las y los profesores, sino más bien como meros ejecutantes o implementadores de las decisiones del Ministerio de Educación. La evaluación docente, por lo tanto, reitero, es una política muy sensible, toda vez que refleja lo que es el ideal o modelo de profesor o profesor que el sistema educativo se ha dado para apoyar e informar en términos de su desarrollo profesional y con este modelo ideal, por cierto, cumplir con la finalidad y objetivos que tienen los sistemas educativos, en relación, por cierto, a lo que son otros sistemas como el sistema social y político de cada país. Por lo tanto, hoy día, este sistema de evaluación, o el sistema de evaluación, se ha visto tensionado también en función de lo que son las urgencias que deben atender los distintos países en función de lo que ha sido las consecuencias de la crisis sanitaria. Pero nosotros preguntamos cómo se vivencia esta crisis desde aquellos y aquellas que viven sensiblemente en las desigualdades del modelo. ¿Cómo lo vivenzan particularmente las comunidades educativas? Nos atrevemos a señalar de que las escuelas hoy día se han transformado en lo que son un crisol que sintetiza muchas de las desigualdades y violencias que tiene el sistema capitalista y particularmente el sistema neoliberal, particularmente en términos de anteponer, como les señalamos anteriormente, los intereses por cumplimiento del currículum u otros intereses más bien económicos por sobre lo que es el bienestar y salud de profesoras y estudiantes o de la comunidad educativa en términos generales. A tal punto, por ejemplo, en Chile, de que a pesar de la crisis sanitaria, a pesar de que no hay actividades o las clases se encuentran suspendidas y los maestros trabajando desde sus casas, se les ha requerido hoy día particularmente para que puedan evaluarse, evaluarse en su desempeño, sin, insisto, estar presentes en las escuelas y cumplir con esa función. Ahora, ¿por qué no se interesa particularmente el sistema de evaluación? La evaluación por el poder que despliega al hegemonizar territorios, escuelas y prácticas educativas. Si hay un elemento que marca lo que es la educación o los sistemas educativos en América Latina y en otras partes también, es la diversidad de territorios. Sin embargo, la evaluación sobre lo que es la construcción de ciertas herramientas de estandarización como marcos de estándares, lo que hace finalmente es pretender hegemonizar las prácticas de los profesores en función de una reducción de la complejidad de esa diversidad de las escuelas. Por su aparente fuerza y flexibilidad para responder y soportar las demandas y las crisis, en muchos países la evaluación docente se ha impuesto incluso por la oposición de las y los profesores y particularmente de los sindicatos o gremios de docentes. Por la adhesión y seducción que generan sus principios a pesar de sus débiles resultados. Se ha naturalizado el hecho de que la evaluación, un cierto tipo de evaluación, porque no hay un solo modelo de evaluación de la docencia, un cierto tipo que nosotros hemos denominado como responsabilización individual del profesor, se ha convertido como en el modelo sin el cual pareciera no haber salida o sin el cual no hay posibilidad de obtener rendimientos o buenos resultados en la educación. Articulando mecánicamente lo que es la evaluación docente con el aprendizaje de los estudiantes y sin reconocer, sin evidenciar o identificar la multiplicidad de factores que inciden sobre los aprendizajes del estudiante y en el cual los maestros, si bien tienen una, impactan o tienen un grado de influencia, no es el mayoritario. Por la naturalización del discurso educativo y profesional que encierra, es decir, a partir del hecho de que al entregar un modelo ideal de profesor, este modelo ideal de profesor recogido en marcos o estándares de desempeño, se convierte en un modelo hipernormativo que regula la formación y también el desempeño. Nuestro objetivo con esta presentación es analizar las implicancias políticas y profesionales de la evaluación en función de una contextualización histórica, dos, develar bajo categorías teóricas específicas que abordará Daniel, el cómo y a través de qué mecanismos opera el discurso educativo evaluativo, leer y seguir aquellas migajas, lo que nosotros hemos recogido como parte de nuestras investigaciones y trabajos que hemos desarrollado de análisis, aquellas migajas que nos coloquen ante posibles cursos o caminos de superación de un modelo particular de evaluación. No estamos en contra de la evaluación de la docencia, sino de un modelo particular de evaluación que se ha venido implementando en algunos países como Chile, México y otros países. Nuestros análisis lo hemos sustentado en algunas investigaciones que hemos venido desarrollando ya desde el año 2010 en adelante, impacto de la evaluación docente, la identidad profesional, estudios comparativos de procesos evaluativos en Chile y en México con colegas como el maestro Ángel Díaz Barriga, Jiménez, etc. Y lo que ha sido el trabajo que ha venido desarrollando particularmente ahora Daniel en su formación doctora. Se trata de investigaciones que... Se sustentan particularmente lo que son enfoques cualitativos de investigación con muestras intencionadas, enfoques biográficos, narrativos y análisis cualitativo de datos a partir de lo que es el análisis de contenido. Esto en función de que no es una mera decisión mecánica de este tipo de metodología, sino también lo que hemos querido dar cuenta es de la subjetividad y el impacto de estas políticas en la subjetividad y la identidad de las y los docentes. ¿Cuáles son los antecedentes políticos e históricos de la evaluación? Bueno, Swan Navar y también autores como Martinich han venido desarrollando lo que es una investigación sobre lo que es el transcurso de la evaluación, la trayectoria de la evaluación. Murillo también, Javier Murillo, tiene un muy buen documento respecto a una síntesis de la evaluación docente en el mundo, para señalar que la evaluación docente se ubica particularmente hacia finales de los 80 en un cambio de rumbo de los sistemas sociales y económicos de algunos países de América Latina, impulsados originalmente por la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la UGRE. Y que a diferencia de lo que había sido las reformas educativas de la década de los 60 y 70 que pusieron su énfasis en lo que es la inclusión, la cobertura, atacar el analfabetismo, las políticas educativas en función de estos principios de mercado, el sistema neoliberal, Chicago Boys en Chile se le dominó particularmente, se ubican dentro de lo que son reformas de mejora de la eficiencia y calidad. De aquí van a surgir por primera vez los conceptos de eficiencia y calidad educativa. Y que se configura en un discurso técnico eficientista que busca develar cuáles son aquellos factores o partes del sistema, del sistema educativo, que son sujetos o posibles sujetos de modificación, control y medición para mejorar el rendimiento y eficiencia de esas prácticas. Particularmente se han identificado a los profesores como el factor responsable de los resultados de las y los estudiantes. Para esto también se aplicaron pruebas o se diseñaron pruebas internacionales para medir la eficiencia de los sistemas de rendimiento como PISA, TIMSS y en Chile particularmente tenemos una prueba que se denomina sistema de medición de la calidad de la enseñanza. En función de aquello, por lo tanto, se busca identificar aquellos puntos del sistema, que en este caso son las profesoras, que es posible atender, mejorar en términos de eficiencia, control y medición para poder mejorar los resultados de los estudiantes en estas pruebas internacionales. Estas reformas se denominan reformas de segunda generación, a diferencia de las primeras reformas que son más bien de cobertura educativa y dentro de lo que es un sistema más bien de bienestar. Algunos autores como Barber y Munchef, a propósito de una evaluación que desarrollaron de la calidad de la educación en el mundo, cómo lo hicieron, se denomina el documento, cómo lo hicieron los mejores sistemas del mundo para mejorar sus resultados, nos entregan como elemento clave de que los docentes son el factor clave para el mejoramiento de la eficiencia de los sistemas. Si bien existe un acuerdo respecto a que la evaluación de los docentes es necesaria, existe un acuerdo transversal respecto a aquello, sin embargo, los países no se han puesto de acuerdo, y es común que sea así, respecto a cuál es el modelo de evaluación que se debe utilizar para poder evaluar a los docentes, y menos aún, cuáles son los instrumentos y las consecuencias asociadas a los resultados de la evaluación que debiera contar estos sistemas de evaluación. Y así, tenemos distintos modelos de evaluación en el mundo, que los vamos a mencionar en adelante. Ahora, nosotros nos referimos, y en esta presentación, y así nuestra investigación, es referido particularmente a un tipo de evaluación, un tipo de evaluación que comparte las siguientes características, que se comprenden bajo una lógica y discurso de calidad educativa, rendimiento de los sistemas, con un enfoque técnico de la evaluación, más que pedagógico, más sustentado en autores como Tyler, Bobitz, etc., y externo a la evaluación de las escuelas, es decir, a diferencia de lo que son los procesos autoco-evaluativos que pudiera desarrollar la escuela, y que son más bien sustentados en la desconfianza sobre las profesoras y los profesores, es decir, una evaluación que más bien apunta al control de las prácticas de los profesores, a su medición. Pero evaluar no es medir. Tercero, definición de un marco de estándares que se considera como mínimo o un piso a partir del cual se define una identidad que es necesario formar en las y los profesores a través de las instituciones formadoras de profesores. Que se despliegan generalmente bajo sistemas de descentralización. Hay una desconfianza en el Estado, es decir, a propósito de lo que sucedió en Chile y en México, son instituciones ajenas al Estado las que diseñan e implementan las evaluaciones. Y que sustentan la evaluación en el diseño de sofisticados instrumentos de medición, dada la característica de objetividad que estos deben tener. Estas cinco características reunidas las hemos podido visualizar en Chile, por cierto, así en México, también en Brasil, también en Colombia, Perú, y cabe preguntarse a propósito del sistema educativo ecuatoriano si es que estas características también están expresadas en parte en, es pregunta, interrogante, en su sistema de evaluación de la docencia de sus profesores. Daniel. Bueno, para iniciar me gustaría decir algo. El modelo neoliberal entra en 1980 y Chile es uno de los laboratorios en donde se empiezan a elaborar un conjunto de reformas. ¿Por qué es importante la idea del discurso neoliberal? Y esta idea entrelazada con la evaluación y la subjetividad docente por algo sumamente importante. ¿Qué es lo importante? A partir de la caída del estado de bienestar, que son los, desde 1940 a 1970 aproximadamente, y la entrada del estado mínimo o el estado neoliberal, se busca una idea de productividad constante, eficaz y eficiente. Una capacidad en donde los individuos, los seres humanos, ustedes, yo, nos convertimos en recursos humanos. Y al neoliberalismo, para que pueda tomar un rostro humano, utiliza la teoría del capital humano, para entonces introducir dentro de la conciencia de los sujetos la necesidad de, tengo que trabajar, tengo que ser mejor, tengo que ser productivo, tengo que ser eficaz, tengo que ser eficiente. Y a partir de todos estos elementos del tengo, tengo que luchar para poder lograr lo que quiero, se empieza a construir un concepto de, ¿qué es eso que quieres? Y a ese concepto se le denomina calidad educativa. La calidad educativa, que empieza con el modelo neoliberal de entrada de Pinochet en 1980 en Chile, empieza a dotar de un conjunto de conceptos como el docente de calidad. Y la siguiente pregunta, después de la definición o la conceptualización ideológica de esto es, ¿y cómo lo vamos a descubrir? Y es a través de la evaluación. Y la evaluación, para nosotros, es ya el instrumento o el aparato ejecutor de todos los procesos conceptuales de la calidad educativa. En otras palabras, la evaluación sirve para la medición y saber si se están cumpliendo los estándares o los parámetros. En México tenemos algo que se llama perfil, parámetros e indicadores. Y a través de la evaluación estamos descubriendo si esto se cumple. ¿Cuál es uno de los peligros de todo ello? Es que hasta este momento no hemos hablado de educación. Estamos hablando de un conjunto de parámetros que sugieren que son de calidad y que a través de la evaluación se van a cumplir. Y este es un reduccionismo porque parece que la evaluación va a generar por sí mismo calidad educativa. Y por eso viene esta definición. La evaluación es la acción de emitir juicios de valor que resultan de comporar los resultados de una medición o observación de componentes, procesos o resultados del sistema educativo nacional. Todo esto es lo que está pasando en México o pasó de 2012 a 2018. Sin embargo, revisando políticas de Brasil, revisando políticas de Chile y revisando algunos documentos de Ecuador, podemos darnos cuenta que pasa de la misma manera. Y entonces empieza a construir un prototipo de docente. Un prototipo de docente que tiene que cumplir con indicadores. Escuchando la conferencia anterior me daba cuenta que había una pregunta muy interesante. Es que, ¿cómo le pedimos al Estado esto? O, ¿cómo lo puedo pedir con mi dirección? Que es una pregunta constante entre todos los maestros o los docentes en México. Y el problema no es que tú lo puedas hacer dentro de tu salón de clases o dentro de tu aula o dentro de tu institución. Más bien hay toda una estructura sistémica que te impide llevar a cabo determinados desarrollos y que te obliga, directa e indirectamente, a cumplir con determinadas pautas, con determinados indicadores, con determinados... Voy a poner el ejemplo del portafolio de evidencias. No sé si en Ecuador lo utilicen. Acá en México es pobres maestros. Tenemos que juntar las evidencias porque todo esto tiene que ver con una desconfianza. Lo más interesante y hacia donde quiero caminar es que muchos docentes lo hemos asumido como normal. O sea, todas estas precarizaciones, porque detrás de esto existe la precarización laboral. Me gustaría leer este relato. Fue fantástico. Entonces, yo siento que aquellos maestros que no trabajan o que no les gusta evaluarse o que saben que parte de su trabajo tiene que ser la preparación, van a estar intranquilos porque no estaban acostumbrados. Cuando llegó la evaluación, sintieron el miedo, ¿no? De decir, si no te aplicas, te vamos a correr. Entonces, yo no. Ahorita me siento tranquila igual que antes porque no le tengo miedo a la evaluación. Me daba miedo que no les gustara como yo hacía mi trabajo y que por eso me dijeran, no, no eres idónea. Este relato, a pesar de que es una persona joven de 30 años, da cuenta de lo que quiero decir. Es decir, este sujeto ya interiorizó, ya normalizó que la evaluación, que es de carácter punitivo, sea normal y entonces la acepta. Sin embargo, hay paradojas, hay incongruencias de la misma evaluación. De, no les va a gustar mi trabajo y entonces me da miedo que no sea idónea. La palabra de idoneidad va íntimamente ligada con la idea de la calidad educativa. ¿Por qué? Porque muchos docentes quieren ser docentes de calidad o docentes idóneos, puesto que lo idóneo te permite el ingreso al sistema educativo nacional y no solamente el ingreso, sino la permanencia. Sobre la evaluación y la calidad. En grosso, a grosso modo, he estado esgrimiendo los conceptos que están unidos, porque toda esta estructura está unida, la calidad y la evaluación. De tal suerte que se puede entender que la evaluación es un sistema de control social que permite introducir determinadas pautas en los sujetos para que puedan actuar. Más aún, y aquí ya me gustaría entrar a una visión de carácter futbolteano, puesto que el cuerpo teórico tiene que ver con las sociedades disciplinarias. Aquí pareciera que ya se están educando o se están disciplinando las subjetividades de los docentes para asumir como todas estas paradojas como normales. El gran conflicto de esto es que ante la pandemia, todas las paradojas se vuelven completamente evidentes. No podemos obviarlas. La precarización laboral, la incapacidad para cumplir con todos los parámetros, todos los indicadores, todas las evidencias para demostrar que yo estoy trabajando. Y segundo, el no tener necesariamente todos los materiales para poder cumplir con todos esos parámetros indicadores. Por ejemplo, ante la pandemia, muchos docentes tenemos el privilegio de tener ya sea una computadora o un teléfono o internet. Sin embargo, hay otros docentes en países como México, me parece que también en Ecuador, donde efectivamente en la ciudad pareciera muy normal que haya internet, pero en ciudades, perdón, en zonas lejanas a la ciudad, no, hay gente que no tiene luz. Voy a poner ejemplos como Coexalan para los que conocen México y Puebla específicamente. De la misma manera, pareciera que el aparato no es solamente un accionar de carácter empírico práctico, también tiene su función subjetiva. Y aquí viene un gran concepto que lo sacamos de Visual Hand, específicamente el empresario de sí. Es un salto de la sociedad disciplinar a las sociedades de control. El profesor como un empresario de sí. El clásico profesor que se pone la camiseta del instituto, se pone la playera y se queda más horas de trabajo, que inclusive está contestando los WhatsApp a las 10 de la noche, con tal de cumplir con la evaluación. Aunque todo esto es una paradoja, no necesariamente se cumple con la evaluación, sino se cumplen con algunos deseos de las instituciones. Y entonces tenemos al sujeto de arrendimiento. Y esto, no crean que se construyó el día de ayer. Lleva al menos unos 40 años, desde 1980, efectivamente en sentido político, en políticas educativas, pero también en un sentido subjetivo, construyendo a sujetos de sueña. Lógralo, lucha por tus sueños, tú vas a salir adelante. Sin embargo, pareciera que ante estas ideas, obviamos que las condiciones sociales no son las indicadas, las condiciones educativas no son las indicadas, las condiciones de salud no son las indicadas, y esto genera una paradoja enorme. ¿Por qué? Porque entonces no puedo luchar yo solo. Tengo que luchar acompañado. Pero todos los procesos ideológicos me dicen que yo voy a salir adelante por mí mismo, que solamente es de gente floja, que no quiere salir adelante, que todos podemos. Pero ante la pandemia, creo que es evidente que esto no es cierto y que es una paradoja. Esta frase de Yushul Khan me parece precisa, ¿no? Pareciera repetitiva, pero es como hacer este hincapié. El imperativo neoliberal del rendimiento transforma el tiempo en tiempo de trabajo. Totaliza el tiempo de trabajo. La pausa es solamente una fase del mismo tiempo de trabajo. Hoy no tenemos otro tiempo que el del trabajo. Así lo llevamos con nosotros también a las vacaciones, e incluso al sueño, e incluso al baño. Y entonces no importa, se acaba tu tiempo de trabajo físico, pero tienes la obligación de estar respondiendo a mensajes, tienes la obligación de estar mandando correos, y tienes la obligación de estar trabajando, a pesar de que ya no te encuentres en el espacio donde tú te desarrollas. Y esto, con el teletrabajo, ¡guau! Nos va a poner en un estado de constante estrés. No del mal de la ONU ha sugerido que, aparte de la pandemia, los dos grandes problemas que se van a desarrollar en poco tiempo, van a ser depresión y estrés. Siguiente. Perfecto. Como ya se habrán dado cuenta, detrás hay como un cuerpo teórico entrelazado al poder, específicamente con Michel Foucault. Y esta idea del poder pareciera que es como la nada, para aquellos que han leído la historia interminable, es como esta cosa que, o la historia sin fin para los que vieron la película, es como esta cosa, esta masa, que en lugar de destruir, engulle. En lugar de contradecir, adapta, seduce, sugiere. Y entonces parece que el poder es muy sugerente. Por ende, conceptos como la inteligencia emocional, que me parece fantástica, y la resiliencia, y conceptos tales como el control emocional, son trastocados por el mismo modelo neoliberal, para que tú solito te hagas tu terapia, y te digas, sí, yo voy a salir adelante, no importa que mañana pueda perder mi trabajo, si la evaluación no es suficiente. No importa que no tengas seguro social. Y para todos los maestros que estamos en condiciones, por hora clase, en condiciones de contratos regularizados, contratos temporales, sabrán de lo que estoy hablando. Y esta es una gran paradoja. Yo me esfuerzo, yo lucho, yo salgo adelante, me piden más indicadores, me piden más evidencias, y al final de cuentas, me doy cuenta que mi trabajo sigue siendo precario. De alguna u otra manera, esto está ligado a los relatos que estamos traduciendo. Este relato muestra, en gran medida, cuál es la incertidumbre que tú estás sintiendo constantemente, no a la mitad del curso escolar, sino cuando se van terminando los cursos escolares. Aquí me gustaría hacer un paréntesis. En México, todo esto hubiera sido posible porque de eso trataba la reforma de 2012-2018 de Enrique Peña Nieto. Tratar de hacer una precarización laboral, en otros términos, para que suene políticamente correcto, flexibilidad laboral. Pero al final de cuentas, detrás estaba esto. Si tú no pasabas la evaluación, te podíamos correr. Por fortuna, después del 2018, a la entrada del nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador, esta reforma se echó para atrás. Sin embargo, hubo un mar de resistencias a lo largo del sextenio por profesores del sindicato, aquí en México, específicamente los sindicatos que se encuentran en Oaxaca, en Chiapas y en Guerrero, que son lugares en donde los profesores han tenido luchas comunitarias históricas. Y bueno, el relato es este. Si te sientes presionada con la incertidumbre y si este año ya no me contratan y si algo hice mal y ya no sigo dentro de la plantilla, pero bueno, también te sientes a gusto en que haces buenas cosas por los niños, te lo reconocen los niños. Yo creo, sobre todo, de ellos y los padres de familia, porque son los que al final determinan o dicen si eres una buena o mala maestra. Esto parece un consuelo y que es fantástico este consuelo porque al final de cuentas nuestra lucha o nuestra práctica es con los chavos, con los niños, con los jóvenes. Sin embargo, saber que puedes perder el trabajo te genera mucha incertidumbre. Y con este último relato cierro mi participación. De todo el relato quiero hacer evidente que el salario de 1,700 pesos quincenales acá en México en dólares sería alrededor de 125 dólares aproximadamente a la quincena. Y me gusta la última parte porque al final de cuentas el profesor me estaba contando sobre sus actividades extracurriculares, ¿no? Que eran los festivales, los bailables y todo ello. Y la última frase con la que cierra es esta. Era, decían ellos, ponerse la camiseta con la escuela. O sea, no importan las condiciones. Si tú quieres salir adelante, puedes salir adelante. Y bueno, con esto cerraría esta parte. En síntesis, estamos refiriendo a un sistema de evaluación, a un enfoque de evaluación externo de control objetivo que se construye sobre la base de diseño de instrumentos objetivos de fuerte sofisticación y que responden al supuesto de que bajo este tipo de instrumentos, bajo el control de los estándares de desempeño de los profesores y bajo consecuencias determinadas, es posible lograr el rendimiento deseado y la calidad educativa para ese sistema. Sin embargo, este sistema que hemos denominado como sistema de responsabilización individual, que premia y castiga a profesores, los premia, por ejemplo, con recursos económicos individualmente, pero así también los castiga, como por ejemplo con una consecuencia extrema como es el despido, se opone o se coloca en la vereda opuesta de aquellos sistemas de evaluación que más bien reconocen el aporte del profesor y su desarrollo profesional a lo que es el desarrollo de las comunidades educativas y particularmente recoge como evidencia lo que es el aporte que realizan los colegas a sus otros colegas en términos colectivos. Se opone a una visión de la pedagogía como desde una dimensión social y al desarrollo de las escuelas desde un punto de vista cooperativo y colectivo. Sin embargo, a pesar de esto, del impacto que tiene este discurso neoliberal y subjetivo que releva a los subjetivos, que seduce, como señala Daniel, en términos de lo que es el trabajo individual, de este progreso individual que yo puedo evidenciar incluso en competencia con mis colegas, nosotros hemos podido dar cuenta de ciertas cretas y resistencias a este tipo o enfoque de evaluación. El profesor, a propósito de la necesidad de naturalizar o visualizar otros modelos posibles que también han mostrado fuertes resultados en otros países que los vamos a mencionar en adelante, el profesor no está bajo control absoluto. Es posible observar una luz o una ventana a partir de la cual es posible señalar que los profesores construyen conocimiento en la escuela, de que al comprometerse con las comunidades educativas establecen redes de relación donde se transfiere conocimiento y es posible reinterpretar lo que son las prácticas e incluso las normativas, de que muchas veces anteponen una identidad a lo que es la identidad que viene impuesta, por ejemplo, en ese modelo ideal de los marcos o estándares de desempeño. Y que en virtud de aquellas identidades y de aquel sentir colectivo de la pedagogía y de la educación expresados como en Pablo Fuera y de María Marta Montessori, etc., es posible dar cuenta de cierta resistencia, diversas resistencias de los profesores a estos procesos evaluativos. Ya mencionábamos anteriormente de que este enfoque de evaluación instalado en los países que señalamos anteriormente, preguntábamos por Ecuador si efectivamente es así también, esperemos nos puedan responder, ha generado fuertes resistencias, oposiciones por parte de los gremios y profesoras y profesores e incluso de las comunidades educativas. Nosotros entendemos por resistencia la relación que puede existir particularmente con un discurso externo a la escuela, externo al desempeño de las profesoras y profesores que va a entrar en conflicto con lo que son ciertas culturas porque no reconoce la cultura institucional o escolar o de la escuela como así tampoco del territorio. En la diversidad de territorio en la cual se despliega la práctica de las y los profesores y eso va a entrar en tensión y eso va a provocar lo que son ciertas resistencias. Entendemos por resistencia lo que señala Vargas como una oposición al estatus quo y de que esta resistencia puede ser pasiva o activa. Desde, por ejemplo, pasiva, podríamos señalar que son aquellas resistencias que generan los profesores sin que sea evidente, sin que haya un requerimiento o una demanda física presencial impuesta como por ejemplo una paralización o el negarse o el negarse a evaluar. Como así también otras activas que son efectivamente lo contrario, la paralización, la movilización, el generar instancias dentro de la escuela que apuntan más bien a concebir el trabajo del profesor como colectivo y cooperativo más que individual. El apoyo que se brindan entre colegas, por ejemplo, para poder, o los espacios que se generan dentro de la escuela para poder apoyarse como profesoras y profesores en su desempeño profesional y así también en el desarrollo de la evaluación. Autores como Sánchez y Corte, mexicanos, han dado cuenta de lo que son los procesos de evaluación en América Latina y particularmente señalan de que la resistencia que han generado los profesores a este enfoque de evaluación de responsabilización social, de responsabilización individual, se explica por las siguientes condiciones. Por el tiempo excesivo que toman las evaluaciones, muchas veces sin tiempo asignado para poder rendirla, ocupando incluso tiempos personales o familiares para poder responder a las evaluaciones. La inexistencia de condiciones propicias, por ejemplo, fue sintomático en México de que los profesores tenían que asistir a algunas instancias o edificios en las cuales no estaban las condiciones para poder rendir las pruebas en los computadores porque no había conexión a internet o fuertemente militarizados los edificios a propósito de la resistencia que se habían generado. La falta de información respecto a cuáles son las consecuencias o cómo rendir las evaluaciones. La complejidad de los instrumentos, la radicalidad de sus consecuencias, su observado carácter individual, tanto en términos de premiar incluso con dinero o castigar con el despido, anteponiendo este tipo de consecuencias a lo que son las oportunidades de desarrollo profesional o la información que debe recibir la escuela para apoyar a aquel colega o aquellos colegas que no se encuentran con un resultado propicio o satisfactorio. La estigmatización que genera sobre todo de las y los profesores que obtienen resultados insatisfactorios en sus evaluaciones. El débil reconocimiento que tienen las y los colegas que obtienen buenos resultados y la escasa pertinencia de las oportunidades de desarrollo profesional. Este elemento es muy importante porque lo que hemos visto es que este sistema de evaluación de responsabilización individual coloca más bien su acento en la mejora de aquellas prácticas que le van a permitir a los colegas o a los docentes responder de mejor manera una segunda evaluación pero no en lo que es la complejidad del desarrollo profesional en términos sociales emocionales. Y generalmente estas oportunidades de formación son para aquellos colegas que tienen malos resultados y no como una propuesta generalizada para el colectivo de los docentes. Algunos ejemplos de formas de resistencia. Una, la más evidente ha sido negarse a evaluar bajo estos sistemas. Dos, Woods en Inglaterra señalaba que para la reforma educativa y los procesos de evaluación los profesores simulaban que cuando venían las autoridades evaluadas simulaban desarrollar aquellas prácticas que estaban contenidas aquí en marco pero una vez que se iba volvían a desarrollar las prácticas que ellos consideraban pertinentes para su escuela. En algunos estudios también hemos señalado que los profesores también expresan como resistencia frente a las consecuencias de soledad el abandono de la profesión de no sentirse reconocido también es una forma de protesta o de resistencia. Y también Díaz Barriga y Mariela Jiménez en un estudio comparativo con México no han podido entregar evidencia respecto a los apoyos mutuos que se entregan a estos profesores y profesores e instalar una cultura de la cooperación en la escuela para responder a las evaluaciones. Daniel. Vale. Hasta aquí creo que tanto Alberto como yo hemos planteado un sendero oscuro y obviamente hay resistencias y hay puntos de fuga rupturas dentro del devenir que nos permiten ver otras cosas. Todo docente y estoy convencido de ello todo docente al interior del salón de clases y no solamente al interior del salón de clases en su práctica cotidiana en todos los escenarios que implican esta práctica cotidiana que es desde la escuela hasta la casa y el salón de clases hacen cosas. Cosas que no están contenidas dentro de los elementos de la evaluación docente. Cosas que no están contenidas dentro de la calidad educativa. Pero ambas cosas pero esas cosas que hacen esas pequeñas cosas esos pequeños dejos de creatividad o genialidad hacen la gran diferencia en el sistema educativo. El problema es ese que esas pequeñas cosas se quedan sumidas se quedan ahí como entre las sombras como en los intersticios del salón de clases en lugar de poder salir como punto de fuga y hacer una ruptura general ¿no? Por ende es un deseo y es una grieta al mismo tiempo puesto que lo que se busca es un desgarramiento que rompa el hilo de la historia y sus largas cadenas de razones para que un hombre pueda un hombre y una mujer o como sea realmente preferir el riesgo de la muerte a la certeza de tener que obedecer y efectivamente como mencionaba Alberto hay resistencias tanto pasivas como activas sin embargo en las coordenadas y en las brújulas en las que nos estamos moviendo en este momento me parece que son evidentes tanto esas grietas y esas resistencias si uno voltea el año pasado a ver qué estaba pasando en Chile qué estaba pasando en Ecuador y en este año qué está pasando en Estados Unidos y qué está pasando en el mundo ante las condiciones del COVID creo que hay demasiadas grietas creo que también hay una molestia generalistada y creo que podemos romper no solamente con la evaluación la apuesta así como lo piensa Slavo Zizek o como lo piensa David Hardy no es hacer como un poner un parche a la educación para que ahora sí funcione el problema no es la llanta que está reventada el problema es todo el carro que está incendiándose que es el mismo sistema educativo entonces la apuesta y con esto el deseo fuerte para la grieta es tratar de pensar otro sistema o sea la posibilidad de poder imaginar otros derroteros en los que nosotros podamos generar otro tipo de evaluaciones y otro tipo de estándares que no necesariamente los de la calidad educativa puesto que el concepto de calidad es un concepto altamente empresarial y el resultado de estos conceptos es que al menos en los últimos 40 años en América Latina no hemos avanzado en la educación así de la misma manera que Deleuze estoy convencido que hay una intención de quitarnos esta como subjetividad que ya nos como que nos captura como que nos coagula nos atrapa nos seduce y nos interpele ¿no? esta subjetividad que está íntimamente ligada en ponerle mayor importancia a los parámetros a los indicadores a las evidencias a los portafolios de evidencias al aspecto administrativo y tratar de pensar o reconciliarnos con la idea de la educación porque aquí me gustaría hacer una distinción pareciera que el sistema educativo está más preocupado en la administración de la educación que en la educación en sí misma muestras hay a lo largo de todo de todo Latinoamérica y grandes movimientos que se están gestando entonces esta es una grandiosa oportunidad para poder pensar una nueva normalidad pero no una normalidad que vuelva o que repita estos mismos estándares más bien una intención de romper con la idea del lenguaje romper con lo que ya sabemos romper con lo ya establecido y esto no es algo nuevo esto no es algo no es que hallamos tanto Alberto como yo descubierto el hilo negro por eso todas las imágenes a lo largo de la presentación tienen que ver con efectivamente series y películas pero con más importante docentes que generan rupturas tanto el maestro Kitty que se sube a la mesa yo wow es fantástico esa idea así como Mr. Iglesias que tiene que trabajar en Estados Unidos en una escuela pública donde los recursos están asignados a partir de la evaluación y es más fácil quitar a los chavos a los niños de la escuela que asumir la evaluación con estos niños que son de bajo rendimiento entonces todos estos todos estos elementos ya nos han dado pistas para podernos desubjetivar para poder más que desubjetivar para poder pensar de fuera para podernos arriesgar a a imaginar otro sistema y esto tiene que ver con una idea muy clara el poder genera la impresión de totalidad pero de la misma forma que en la historia interminable la historia sin fin para los que vieron la película falta alguien que le dé otro nombre a la emperatriz infantil para que pueda ver de fuera de los linderos establecidos en otras palabras tratar de hacer una ruptura tratar de generar los entramados o los hilos que nos ayuden para poder romper con la ideología y con esto no solamente estoy hablando de un sistema de pensamiento es el ejemplo de toda la estructura que se acompaña desde su sentido administrativo institucional y vaya la idea importante es y con esto cierro otra perspectiva de la evaluación implica otra perspectiva del modelo educativo creo que es importante empezar a caminar hacia estos linderos y dejo las conclusiones para Alberto nos hemos referido a un sistema de evaluación que hemos denominado de responsabilización individual que nos coloca ante la trampa del progreso individual por sobre el desarrollo educativo colectivo de las comunidades educativas nuestra conclusión fundamental es que otros modelos es posible la construcción de otra subjetividad de un profesor no individualizado no individual no competente no en competencia por los demás colegas por obtener recursos salarios o mejores salarios no puede estar sobre la base de lo que es su resultado de la evaluación sino como parte fundamental del reconocimiento permanente de su trabajo de su aporte social a la comunidad educativa en los diversos territorios en los cuales se desarrolla de todos los modelos posibles países como México y Chile se colocaron en la vereda opuesta de aquellos modelos que reconocen a la escuela como un espacio de construcción de aprendizaje y también de significados y de la docencia y profesión de profesor que anteponen más bien estos modelos de responsabilización social el resultado por sobre los que son procesos más complejos como de cultura nosotros hemos abogado y abogamos más bien por modelos de evaluación que reconozcan todas las evidencias posibles en una articulación permanente desarrollo profesional y desarrollo de las comunidades educativas de hecho todas las evidencias disponibles y con esto no quiero ser tan elocuente en términos totalitarios en términos de señalar locuadamente esta palabra sin asociarla a algún tipo de resultados pero si se dan cuenta los países que han ocupado este tipo de enfoque de evaluación de responsabilización individual no han tenido muy buenos resultados así como señala Daniel por el contrario la tendencia desde aquellos países que han reconocido a las escuelas la autonomía profesional de sus profesores el desestandarizar las prácticas de los docentes para dar apertura como señala autores como Andy Hargrips a la creatividad de las escuelas y de los profesores que reconocen la importancia de la evaluación pero de una evaluación más bien situada en la escuela como parte integral de lo que es el desarrollo de esa escuela y no una evaluación externa de control o medición evaluar no es medir mejorar no es desarrollo profesional por el contrario abogamos por este tipo de modelos si ustedes lo pueden ver también en los informes de PISA o de la OV podrán ver que aquellos países como China Singapur Finlandia Noruega desarrollan procesos de evaluación centrados en el reconocimiento y autonomía de las escuelas para evaluar a sus docentes y no una evaluación más bien externa que someta al Estado a contrato con instituciones externas no necesariamente tan eficaces como las que podrían desarrollar propiamente las escuelas colegas esa es nuestra presentación muchas gracias 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 Gracias.